¡Hola mío! ¡Hola! 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 Así fue como miles de payasos tomaron las calles de la Ciudad de México el pasado miércoles 13 de diciembre. Todos reunidos con un mismo propósito, agradecer y pedir por su trabajo a la Virgen Morena. Nosotros venimos a dar gracias a nuestra Virgen de Guadalupe, que es nuestra madre. Como le digo, es por el trabajo recibido. Esta peculiar peregrinación ya cumple 31 años, reuniendo payasos de toda la nación. La peregrinación la empezamos a organizar por la necesidad de los compañeros de tener algo, porque con quién venir, con quién pedir. Y es que la mayoría de ellos son católicos fieles, que tienen como objetivo agradecer a aquella madre que, de acuerdo con ellos, conceden sus milagros. Lo hacemos de todo corazón.